Estudios televidentes, Diable Como Habla, Televisión Digital ha concluido aquí, por lo menos aquí en la Universidad Católica, el proceso de las 24 horas de vacunación. Es importante conocer el dato, cuántos hondureños se vacunaron en estas últimas 24 horas. Doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, un éxito total este programa, esta jornada de vacunación de 24 horas. Muy buenas. Sí, buenos días, muy contentos que ha concluido lo que son 24 horas en el cual la Universidad Católica estuvo con las puertas abiertas para poder vacunar a todo el San Pedrano, independientemente de la hora. La gente estaba asistiendo a vacunarse en toda la madrugada, muy contentos. Se han aplicado desde ayer entre el gimnasio municipal que aplicó 3 mil dosis de la vacuna moderna. Estamos hablando que se aplicaron alrededor de 11 mil dosis entre primeras y segundas dosis a la población. El día de hoy, sin embargo, continúa en San Pedro Sula lo que es la vacunación en el gimnasio municipal con la aplicación de la primera dosis de la vacuna moderna a todos aquellos grupos mayores de 30 años y las personas de 20 a 29 años con enfermedad de base. Doctor, este sistema, este pilotaje que se puso en práctica, ¿podría continuar? Sí, bueno, hemos visto que la gente asiste después de estar en su casa o que salen y pasan a vacunarse. De igual forma, contamos con toda la seguridad y aquí le agradecemos a la policía, como también agradecerle a la 105 brigada que nos estuvo dando ese acompañamiento. Y sobre todo el personal de salud, el trabajo que ha hecho con los voluntarios para que puedan estarle brindando a la población esta jornada de 24 horas ha sido extraordinario. Ha sido un éxito realmente poder vacunar 11 mil personas. Nosotros esperamos en este fin de semana vacunar alrededor de 15 mil personas con lo que va a continuar haciendo el día de hoy el gimnasio municipio, el gimnasio olímpico. Este, esta jornada no paró toda la noche, madrugada, observamos que a personas que de repente salieron a dar su vuelta y vinieron en horas de la madrugada a vacunarse. Así es, Neto, estuvimos recibiendo personas que venían, sin embargo, de algunas fiestas y también ya venían lo que es aplicarse su primera dosis y otras personas. La aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, como también de la vacuna de AstraZeneca, que se estuvo aplicando el día de ayer y sobre todo en horas de la madrugada que las personas asistieron masivamente. Pensamos nosotros que iba a haber menos afluencia de personas en horas de la madrugada, pero sin embargo, las personas estuvieron asistiendo en todo este horario. Doctor, mañana se inicia el otro proceso de vacunación, personas menores de 20 o mayores de 20 años sin ningún fallecimiento. Bueno, sí, mañana se continúa con la jornada de vacunación que se están llevando a cabo en San Pedro Sula y ya van todas las personas mayores de 20 años, solo deben de traer la tarjeta de identidad para poder vacunarse y las personas de 18 y 19 años con enfermedad de base. A partir del día martes 3 de agosto hasta el día viernes 6 de agosto, se vacunarán las personas mayores de 18 años solo con su tarjeta de identidad en cuatro megacentros que tiene San Pedro Sula, como ser la Universidad Católica, siempre con su modalidad autoservicio y peatón vacunando a este grupo de personas. De igual forma, la UTH, la Universidad Tecnológica de Honduras con autoservicio, el Auditorio Pierre Autoservicio y peatón, también el gimnasio municipal que va a estar vacunando el gimnasio olímpico a aquellas personas con primeras y segundas dosis de moderna. Hay que recordar a la población que ya mañana se inicia la aplicación de la segunda dosis de moderna y de igual forma invitamos a aquellas personas que se vacunaron con Pfizer y que en algún momento se les puso en el carnet de vacunación en su parte de atrás con fecha de septiembre y octubre que ya asista a lo que es a los megacentros aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Bueno, muchas gracias doctor Roberto Cosenza, viceministro de salud, que ha sido un éxito total esta jornada de 24 horas de vacunación acá en el norte, especialmente en San Pedro Sula, en la Universidad Católica y continúa el programa de vacunación en el gimnasio olímpico. Allá se están vacunando, decimos esto para que ya no vengan aquí a la Universidad Católica porque ha concluido la jornada de 24 horas. Con Carlos Roberto, el dinámico, presencia informativa y noticiosa en los estudios en Tegucigalpa a esta hora de la mañana.